Hola y bienvenido a MEDIEVAL. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo con cartuchos viejos de impresora de inyección de color y negro podemos sacar pintura para usar en manualidades. En mi caso la uso para escenografía. Aquí veis en azul, en rojo, en amarillo y en negro con tan solo dos cartuchos de impresora vieja. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero que voy a hacer es tapar mi mesa de corte porque ya en el anterior vídeo le di un buen limpiado, ya lo pudisteis ver, y voy a usar guantes porque es una tarea un poco sucia. Os voy a mostrar un cartucho de tinta negro. Este cartucho es de impresión de tinta y lleva unos inyectores por la parte de abajo. Lo mismo hay cartuchos en color. De aquí vamos a sacar la tinta. Tener cuidado porque por la parte de abajo, por donde están los inyectores, pues mancha. Por eso uso guantes. Ahí puedes verlo. Bueno, como los cartuchos todavía sueltan tinta por la parte inferior, voy a ponerle un poco de cinta de carrocero tapando los inyectores con el fin de evitar mancharnos mucho las manos. Bueno, en este caso los guantes. Hago lo mismo con los dos. Ahora retiro la pegatina de arriba del cartucho donde verás que hay tres orificios o cuatro. Por ahí es donde mucha gente recarga este tipo de cartuchos y le echa con una jeringa los recarga. Yo lo que voy a hacer es abrir la tapa para sacar lo que lleva dentro, que son unas esponjas que están impregnadas en color amarillo, magenta y azul. Esta tarea yo pensaba que me iba a costar menos trabajo, pero la verdad que se ha puesto muy duro. He utilizado un destornillador abriéndole fuertemente por ahí, por los agujeros, metiéndole fuerte un destornillador de cruz, apretando. He usado tijeras, he usado alicates, de todo. La verdad que me costó mucho trabajo. Ahí por fin pude subsanarlo y poder tirar de la tapa. Y ahora verás que dentro hay unas almohadillas. Ahora lo vas a ver mejor. Ahí está. Y ahí lo tienes. Está el color amarillo, el magenta y el azul. O azul y magenta. Ahí se puede ver. Bueno, ahora con la ayuda de unas pinzas de depilación. Pues voy a extraer las esponjas. Bueno, no hay que tener mucho cuidado porque eso simplemente es una esponja que está ahí metida en ese hueco. Voy a sacar primero el color magenta. Mira qué tonalidad de color. Eso está impregnado. Y eso ahora lo voy a meter en un bote. Porque como no me cabía, tuve que cortarlo. Esto también es bueno cortarlo para que suelte más tinta. Esto luego se va a mezclar con alcohol. Vas a tener tinta muy buena. Este tipo de tinta yo la uso sobre todo en estonografía para hacer lavado. En las rocas, en las paredes, de ladrillo y todo eso. Va genial. Luego os mostraré también cómo la uso. Ahí ves, la meto en el bote y la relleno un poquito de alcohol. Ahora veréis que se puede mezclar con agua. Lo verás al final del vídeo. Pero en principio lo voy a dejar solo con alcohol para después hacer una prueba y que veas la diferencia de aplicarlo solo con alcohol o mezclado con agua. Ya como más te guste. Aunque parece que hay poca tinta, ahí hay mucha potencia. Te lo puedo asegurar. Mira, ahí como lo he echado en un spray, lo voy a rociar sobre una servilleta y verás cómo cubre. ¿Ves? Bueno chicos, pues ahora voy a hacer lo mismo con la esponja amarilla. En este caso no lo voy a cortar, lo voy a meter directamente en el bote para que veas que suelta menos tinta. Aunque también es cierto que el color es diferente. Pero bueno, para que veas también la diferencia entre cortarla y no cortarla. Lo meto en ese botecito, aplicamos un poco de alcohol, removemos bien y ya verás como ya va cogiendo tonalidad amarilla en este caso. Ya te digo, no te preocupes porque vamos a sacar bastante resultado de esa poquita esponja, aunque parezca que no. Ahora voy a sacar el color que me ha gustado. Mira qué belleza de azul. Esto es una maravilla. Ese estaba muy cargado de color y lo corto igual que hice con el magenta para meterlo en el bote y que suelte bien todo el color que pueda. Ahí lo puedes ver, cortando. Incluso la parte blanca de la esponja también la heche. Que algo tendrá, digo yo. Bueno, se mete en el bote, de igual modo, todos los trocitos. No se te vaya a olvidar ninguno, que todo eso es potencia de color. Ahí, a la saca. Hacemos lo mismo. Un poquito de alcohol para que suelte bien todo el tinte. Removemos. Y guardamos. Lo dejamos ya todo reservado. Perfecto. Vamos al siguiente. Bueno, ahora el siguiente color va a ser el negro. Este me ha costado bastante menos trabajo abrirlo, aunque se han puesto un poco duros, pero ha sido darle un par de veces con el estornillador plano y esa tapa ha saltado. Esa tapa es la que contiene la espuma, pero en este caso, fíjate, está mucho más cargada. Es una esponja más grande y, por lo tanto, trae bastante más tinta. Por eso, he cogido un bote más grande para poder meterlo. Se podría echar directamente la pieza entera, pero bueno, he preferido cortarla y echarla también en trocitos para que suelte la mayor cantidad de tinta posible. Mira como mancha, ¿ves? Esa estaba también muy lleno. Era de una impresora antigua que tenía. Iba a tirarlo y se me ocurrió la idea. ¿Por qué no sacar tinta de ahí para hacer lavado? Pues bueno, aquí está el resultado. Aún poco más burro que con los otros colores, he arrancado toda la espuma. De igual modo le he hecho trocitos, ¿ves? Todo al bote. Y todo sirve porque todo tiene tinta por ahí impregnada y siempre da más pigmentación al resultado final. Bueno, he ido cortando todo lo que he podido y la pieza, después de observarla y ver que manchaba, como puedes ver, manchaba mucho, pues venga, a la saca también. Bueno, igual que con los colores, voy a aplicar alcohol. En este caso le he echado más cantidad, obviamente, porque es una esponja más grande. Y como yo lo quiero realmente para lavados, aquí no voy a hacer la prueba para que lo veáis sin alcohol y con alcohol. Es negro. Como yo ya más o menos de otras veces que lo hago con rotulador y todo eso, que ya dejaré el enlace también aquí para que veas cómo se saca tinta de rotuladores, pues he hecho este mejunje. Agua, alcohol, mira, eso hace una tinta que se mete muy bien en los recovecos, que para eso es para lo que yo lo quiero. Lo uso en las rocas de escenografía y todo esto para ensuciar y que se meta bien en todas las juntas. A mí me parece fabuloso. Lo bueno de esto es que siempre podéis ir agregando tinta conforme vayas necesitando, digo, que te vaya sobrando, tinta negra lo puedes echar en el bote negro. Perfecto. Bueno, ahora voy a hacer la prueba para que veáis en papel cómo quedan los acabados. Bueno, empiezo con el azul, que la primera muestra que he hecho es empapado solo en alcohol. Ahora lo remuevo en agua y voy a hacer la prueba en comparativa cómo queda. Como ves, queda un tono un poco más celeste, pero bueno, para lo que yo lo quiero, que es para hacer lavados, me va genial. Recuerda que si tú lo que quieres es usarlo en papel, el que está aclarado con agua empapa mucho y el que está en alcohol seca muy pronto, que es una ventaja. Pero como principal desventaja es que te puede fastidiar un trabajo. O si tienes una marca en línea negra y se te empapa con la pintura en alcohol, te puede perjudicar. Voy a hacer la misma prueba con el amarillo. Aquí no se ve muy bien, en principio con el alcohol sale como más brillante y el otro se ve muy verdoso, pero es por el efecto de la luz con la cámara. Después no hay tanta diferencia. El que sí está muy guapo, es el que más me gusta, es el magenta, que tanto con alcohol como disuelto en agua, tiene un acabado muy bonito. Como ves, cunde mucho y va genial. En el próximo vídeo haré con una maqueta de piedra unos lavados para que veas cómo quedan aplicándolo a escenografía. En fin, espero que este vídeo te haya motivado, te haya gustado y puedas ahorrar mucho dinero en tintas y en lavados. Pero bueno, más es la experiencia de no desaprovechar un cartucho de tinta y una forma de reciclarlo. Ahora os voy a enseñar el resultado final, la comparativa de colores. A la izquierda tenemos el azul con alcohol exclusivamente, al lado el azul mezclado con agua, igual con el amarillo, que aquí sale muy verdoso, y el magenta con alcohol y mezclado con agua. Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo, que haya sido una forma muy creativa de conseguir tinta. Espero que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un fuerte abrazo! ¡Suscríbete al canal!